Vamos a 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, de hecho ahorita en el taller que me tocó dar en el matutino, alguien hizo una pregunta y los refería a este texto, porque creo que hay mucho contenido ahí que se puede utilizar en el grupo de alabanza a la hora de ministrar en este capítulo de 1 Corintios 14, vamos a ver el versículo 8 y por cierto el tiempo ahora va a ser un poquito más extendido, así que si tienen preguntas, al final voy a dejar un espacio para con toda confianza, hagan todas las que quieran, las que puedan, pueden ir pensando mientras que estoy enseñando, pueden ir anotándolas y pueden hacerlas al final, con mucho gusto y si no las puedo contestar alguna, pues se las debo y se las contesto después por email o lo que sea. Mi nombre es David Guevara, por cierto no me presenté en el otro, soy pastor en Casa de Oración Houston, en el estado de Texas, estamos ahí por la gracia de Dios hace cuatro años que iniciamos con la congregación, estoy también a cargo de la alabanza, hago las funciones de pastor y también de director musical y en la alabanza tenemos varias directoras, son mujeres casi todas o todas ahí en la congregación, pero yo soy el director musical, me encargo de hacer los arreglos, de organizar los ensayos, de manera que las que dirigen pues ya nada más llegan ahí, eligen sus cantos y ya llegan ahí directamente a los ensayos y a dirigir la alabanza, pero estoy bien envuelto en esto desde hace varios años ya, antes de ser pastor estaba como director de alabanza en otra congregación de Casa de Oración, así que bueno pues dicho esto, vamos a leer primero los Corintios 14, versículo 8, dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como dije, este taller va a ser muy práctico y quiero comenzar planteando algo, nosotros creemos, porque estamos viendo primero los Corintios 14, voy a hacer referencia a este capítulo, nosotros creemos en la continuidad de los dones del Espíritu, ¿si se entiende eso? ¿si todos entendemos eso? O sea, creemos que lo que está en primero los Corintios 12, 13 y 14 continúa en operación, el Señor sigue repartiendo dones a los creyentes y todos los dones los que están en la Biblia, lo que es don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, dones de sanidades, todo lo que aparece aquí nosotros creemos, ¿por qué? porque está en la Biblia y hago esta mención porque hay ciertos predicadores, ciertas líneas doctrinales que enseñan que eso ya cesó y ellos eligen algunos cuáles son los que sí y cuáles son los que no, les categorizan algunos como dones milagrosos o sobrenaturales, como es el don de lenguas, don de sanidades, don de profecía, lo categorizan a priori nada más como dones milagrosos, pero todos los dones como son del Espíritu, todos son milagrosos, el Espíritu es Dios, es Espíritu y todo lo que Él reparte es sobrenatural y la Escritura no dice que ya no hemos de hablar en lenguas, que ya no hemos de profetizar, al contrario, dice la palabra procuren todo eso y hago esta mención en esto porque vamos a estar haciendo alusión a este capítulo y nosotros como nos categorizan como carismáticos por creer en los dones del Espíritu y a nosotros los carismáticos se nos cataloga también como personas que improvisamos demasiado, como personas que hacemos todo y ahí se va, así como que ahorita va a haber un taller, lo que se nos ocurre, ahí conéctale, ahí como suene y como se vea no importa, hay como ese estigma en nosotros los carismáticos y me voy a referir a nosotros como carismáticos dada la explicación que di, de que creemos en la continuidad de los dones y se nos ha estigmatizado así como que siempre estamos improvisando, que todo al ahí se va y para responder a este planteamiento que te estoy dando, esta acusación que se nos hace, que por cierto no somos del todo inocentes, quiero decir esto, si hay libertad en el Espíritu, porque esa es la acusación, los carismáticos hay que darle libertad al Espíritu, eso significa que es un desorden, pero si hay libertad en el Espíritu, es lo que dice la palabra, pero también debe de haber un orden, dice primero los Corintios 14, ahí versículo 40, en el mismo capítulo, dice pero hágase todo decentemente y con orden, y este es el contexto del pasaje que tiene que ver con todo con el desarrollo del culto público, de eso voy a hablar un poquito más adelante, así que estamos, si vemos este capítulo vamos a ver, haz de cuenta que es un culto, una reunión en la que tú estás, cómo se ve o cómo se debería de ver un culto de acuerdo a la Biblia, estamos como viendo en la Biblia, nos da las pautas para cómo se debe de ver un culto, qué cosas se pueden ver en un culto y cómo deben de organizarse, en este taller voy a estar hablando de la importancia de la preparación del adorador para realizar su función, su función de adorar frente a la iglesia, específicamente estoy hablando de los adoradores que sirven en el área de la música, de la música en el culto público, según la Biblia debemos de estar preparados, o sea si nosotros leemos la Biblia nos va a comunicar esta idea del creyente estando preparado, dice Lucas capítulo 12, si vamos ahí a Lucas 12 versículo 35 o si quieren anotarlo, yo voy a leer la nueva traducción viviente, para que veamos cómo, esto es sólo un ejemplo de cómo la Biblia nos habla constantemente a los cristianos, no sólo a los músicos, pero en general a los cristianos a estar preparados, es decir el cristiano debe de estar siempre en modo preparado para lo que el Señor tenga para nosotros, dice Lucas 12 a 35, estén vestidos listos para servir, me encantó esta versión, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, las lámparas es una analogía de la oración, es una sombra de la oración, o sea nos dice estén listos para servir, pero manténganse en oración, manténganse siempre orando, teniendo una comunión con Dios cada día, una comunión viva con el Señor, de estar orando, no sé, te metes a bañar y estás orando, hablando con Dios mientras te bañas, tienes tu tiempo de oración, estar como dice la palabra, orad sin cesar, versículo 36, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame, y eso tiene bastante profundidad, porque nosotros como cristianos estamos esperando, la venida del Señor, y nosotros los que servimos en alabanza, en adoración, hemos de estar también esperando la venida del Señor, y estamos, como en esta analogía dice, listos para abrirle la puerta al Señor, que maravilloso, dejarlo entrar, dejarlo que llegue por su iglesia, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados, o sea hay una recompensa para aquellos quienes están preparados, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados, les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen, puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, no sabemos, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén bien preparados, se aparece dos veces la idea de recibir un premio, un reconocimiento, por estar preparados para la venida del Señor, o sea nuestro estado es estar preparados todo el tiempo, y si seguimos viendo en la escritura, vemos como la palabra dice que el Señor preparó de antemano buenas obras para que caminemos en ellas, para que andemos en ellas, o sea Dios mismo tiene preparadas cosas para nosotros los creyentes, para que caminemos en esas buenas obras, es decir un estilo de vida, este andar, esta palabra andar para buenas obras, nos habla de un estilo de vida, de una acción continua, no es algo que hice, sino es algo que estoy haciendo, y la palabra de Dios nos instruye también para que estemos en constante preparación para llevar a cabo esas buenas obras, vamos a segunda de Timoteo 3.16, segunda de Timoteo 3.16, de hecho hasta tenemos un canto basado en este versículo, ahorita lo van a reconocer, ahorita que lo leamos, de hecho retomo la idea, el modo del cristiano es estar preparado, Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas, y el Señor nos está también capacitando y preparando de manera continua, así que el que no está preparado, es porque algo anda mal en su vida espiritual, lo está leyendo otra Biblia o no lo está leyendo, segunda de Timoteo 3.16, dice toda la escritura es inspirada por Dios, ya se les vino a la mente el canto, y ahí está este punto que enseñaba en el otro taller para los que estuvieron, es que las alabanzas tienen una función didáctica también, o sea a través de la alabanza nosotros también podemos enseñar verdades o reforzar verdades escriturales, al nosotros cantar este canto, que escribió un hermano que andaba por aquí de Colima, estamos nosotros ayudando a la iglesia que se memorice este texto bíblico, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente que preparado para toda buena obra, así que no debe de sorprendernos que se espere de nosotros quienes servimos a Dios, a que estemos preparados y en preparación, estar preparados y estar constantemente preparándonos en el servicio que ofrecemos, o sea en todo, en toda buena obra, todo lo que contribuya con mi santificación lo tomo, todo lo que contribuya para edificar a otros lo tomo, pero también en la preparación de la parte técnica de lo que nosotros estamos haciendo y ofreciendo a Dios, por ejemplo, el que predica se prepara para dar su enseñanza, ¿cierto? No sé, ¿hay alguien aquí que predique? A ver, levanta la mano, ¿hay alguien que enseñe? Yo te he visto aquí mi hermano, entonces cuando tú enseñas, cuando tú predicas, no te paras ahí y dices, a ver hermanos, a ver qué me da el espíritu, ¿verdad? Pues no pude prepararme hermanos, pero aquí estoy, para echarle ganas, no, si hacemos eso y sobre todo los que somos parte de Casa de Oración, nos bajan a tomatazos los hermanos, ¿verdad? O el pastor, nuestro pastor quien esté autoridad arriba de nosotros, nos pega una buena enjabonada, ¿no? Pero el punto es de que hay una preparación, yo en lo personal, para predicar, me toma ocho horas para preparar una enseñanza que voy a dar, un domingo o un viernes en una reunión general, ocho horas de preparación, pero previamente estuve leyendo, estuve investigando, entonces ya sentarme a preparar una enseñanza son ocho horas más aproximadamente, ¿no? Requiere preparación, y bueno, por eso platicaba hace rato con alguno de los músicos de aquí, ya no hay mucho tiempo como para estar aprendiendo cosas nuevas, porque esto, el ministerio de la predicación y del pastoreo, pues requiere y absorbe mucho tiempo, pero el punto es de que hay preparación, se ora, uno ora para poder pedirle al Señor dirección, ¿qué quiere el Señor que enseñe? ¿Qué necesita la iglesia? Revélame, busca uno al Señor, uno estudia el tema, lee libros referentes al tema o a la serie, que vas a estar dando, indagas en otras opiniones, qué se está diciendo por otros lados acerca del tema que vas a enseñar, hay preparación, un maestro de niños, por ejemplo, el maestro que enseña a lo que le llamamos la escuela dominical, ¿no? La escuela de los niños, o la iglesia infantil, como se le llama en casa de oración, pues se prepara también, ¿verdad? Ora también, estudia, se comunica con su liderazgo, les pasa el tema, nosotros les pedimos que nos den un reporte de qué es lo que van a enseñar, cómo lo van a enseñar, para estar al día y estar al tanto, el maestro también, pues, prepara el material, porque los niños requieren de mucha, muchos visuales para que ellos puedan aprender, como decía ahorita el pastor Julio en la enseñanza que dio. Ahora, el que ministra en la alabanza, ¿ahí qué pasó? ¿Acaso necesitará también preparación? Así como el que predica, así como el que enseña a los niños, también, por supuesto, que necesita preparación, preparación, y hablar de preparación, implica hablar de orden, lo que leíamos hace rato, en Primera de Corintios 14, 40, dice, hágase todo decentemente, y con orden, esa palabra orden, es la palabra taxis, en griego, taxis, y significa disposición, es otra palabra que define, esa palabra taxis, disposición, está relacionado con la palabra taso, con doble S en griego, y significa poner en orden, o sea, organizar cosas, se habla de planeación, de organización, de manejo de recursos, de tiempo, y es muy, muy amplio el concepto, entonces, vemos como el que ministra en la alabanza, debe de tener en cuenta, esto del orden, tener la disposición, de los recursos, de los elementos, y todo esto que vamos a ver, más adelante, voy a hablar primero, de la preparación espiritual, a fin de cuentas, servicio, la palabra servir, en latreia, en latín, es sinónimo de adoración también, así que, podemos hablar acerca de, de la preparación espiritual, porque estamos hablando de algo, que fluye desde el espíritu, hace rato cuando empecé, decía, que el espíritu santo reparte dones, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el espíritu y el mismo, es el mismo, perdón, hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo, hay también diversidad de ministerios, pero el espíritu, que hace todas las cosas, es el mismo, entonces, estamos hablando de algo espiritual, nosotros tocamos, en una parte con nuestra habilidad, pero también, Dios nos capacita, no sé si les ha pasado a ustedes, que de pronto estás tocando, y estás tan metido con el Señor, y de pronto tocas algo, que dices, ay, esto, esto yo nunca lo había tocado, o te escuchas, en la grabación, en la transmisión, que es buena idea, por cierto, escucharte, no para decir, ay, qué bonito estoy, qué guapo estoy, qué chulo, no, sino para mejorar, para mejorar, exacto, ver tus errores, mejorar, si enseñas, escucharte, y de, ah, mira, estoy usando mucho esta muletilla, y digo mucho, este, 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 ok, entonces, tratar de la próxima vez que enseñes, no usar esa muletilla, e ir mejorando, igual, en la música, o en la dirección de la alabanza, el poder vernos, y ver cómo, cómo podemos mejorar, pero cuando te estás viendo, a veces, salen cosas que dices, tú, órale, eso de dónde salió, eso yo no lo estudié, no lo practiqué, bueno, es el Espíritu Santo, capacitándonos, y a través de nosotros, haciendo cosas, empoderándonos, si pudiéramos usar una palabra, es lo que hace el Espíritu Santo, nos empodera, para hacer su obra, no para lucirnos, sino para hacer su obra, y aquí estamos hablando entonces, de algo que fluye, desde el Espíritu, vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, para que afirmemos esta idea, de que lo que nosotros, hacemos, fluye, desde el Espíritu Santo, el servicio que nosotros, prestamos, fluye, desde el Espíritu Santo, y cuando digo todo, me refiero a todo, a lo mejor tú dices, ay bueno, si el que predica sí, o el que profetiza sí, pero ay, a poco, a poco el que sirve la comida, también, porque el Señor, obra a través, de todas las cosas, hace dos semanas, tuvimos un convivio, en la iglesia, bueno, nuestro aniversario, o un congreso más bien, tuvimos, y servimos comida, llegaron, no sé, eran como 600 personas, y les ofrecimos comida gratis, fue una onda, que yo creo que, Dios nos puso, fue algo que Dios puso, de dar comida, o sea, no sólo no cobrar la entrada, sino, ofrecer comida gratis, a todos los que fueran, y no sé, no pensamos, yo creo, cuántas personas, iban a llegar, simplemente, nos dispusimos a servir, a dar, y cuando nosotros, nos disponemos a dar, el Señor provee los medios, y es, el Espíritu, a través de nosotros, y cuando yo, estaba, escuchando una de las conferencias, después de la comida, le mandé un mensaje, al otro pastor, que está, que trabaja junto con nosotros, y le dijo, oye, cómo les fue con la comida, y me dice, Dios hizo un milagro, que bueno, pero yo pensé, que me lo decía, como una expresión, así como, ah, sí, gloria a Dios, no, después nos sentamos, ya para, platicar, ya más a profundidad, después del evento, me dice, mira, yo nada más compré, 200 vasos, y los vasos, eran para el café, y para la fruta, y había, dice, eran filas, de perdidos, 600 personas, y bueno, es un milagro, o sea, y lo ves como el Señor, cuando multiplicó los panes, y los peces, estaba haciendo un milagro, y que puso a los discípulos a hacer, denles ustedes de comer, a repartir, a servir, entonces debemos de verlo, con esa perspectiva, lo que estamos haciendo, no es nomás, dar guitarrazos, o dar tamborazos, sino que estamos sirviendo a Dios, estamos guiando al pueblo, en adoración, no, no estamos guiando al pueblo, a la presencia de Dios, porque eso, bíblicamente, hablando más bíblicamente, fue lo que hizo Cristo, Cristo es quien nos abrió, el velo, quitó el velo, y nos abrió camino, a la presencia de Dios, nosotros lo que hacemos es, guiar al pueblo, para que adore, poner el ambiente propicio, para que el pueblo adore, no solo con nuestra música, sino también con nuestra actitud, con nuestra actitud corporal, hace rato, antes de empezar, Janet nos estaba dando, algunas indicaciones, y les decía a los cantores, cuando canten, cuando ustedes adoren, acuérdense que los hermanos, que están aquí, nos están viendo, o sea, no traten de fingir algo, pero nada más acuérdense, que ustedes, nosotros, los que estamos arriba, ministrando, somos de alguna manera, ejemplo, o sea, si estamos cantando, un canto de júbilo, así, y estamos todos aguados, así, pues la gente de abajo, no los estamos motivando, para que estén prendidos, para que estén gozosos, sino que, estamos transmitiendo lo mismo, entonces, eso es, es muy importante, todo lo que hacemos, fluye desde el espíritu, así se debe de ver, ¿ya llegaron la primera, de Pedro 4.11? Ah bueno, eso nomás era mientras llegaban, dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, ahí está una acción, hablar, si alguno ministra, y estamos hablando aquí, de servir, ministre conforme a qué, al poder, que Dios da, para que, ahora nos habla, de propósito, para que en todo, sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece, en la gloria, y el imperio, por los siglos, de los siglos, amén, entonces, aquí, mencioné yo, acerca del propósito, esto es bien importante, si nosotros servimos a Dios, ya sea cantando, dirigiendo alabanza, lo que sea, hemos de recordarnos, o de buscar en nosotros, qué objetivo tenemos, cuál es nuestro objetivo, si yo preguntara aquí, cuál es tu objetivo, no, pues que la alabanza, suene bien chido, no, pues que tengamos un grupo, de alabanza bien grande, así como el de Guadalajara, ahorita, cada domingo, y está bien, pero ese no debe ser el objetivo, el objetivo, lo responde aquí, este mismo versículo, para que Dios, en todo, perdón, sea Dios glorificado, por Jesucristo, entonces, si ese es nuestro objetivo, vamos a movernos, en los parámetros, que la palabra nos da, y aquí está, dice, si habla, habla conforme a las palabras de Dios, si ministra, ministra conforme al poder, que Dios da, entonces, es acudir a esa fuente de poder, que es el Espíritu, para poder ministrar, para poder servir, a la iglesia, y así el Señor, sea glorificado, así que hemos de reconocer, que lo que nosotros ofrecemos al Señor, proviene de él mismo, no proviene de mis recursos, no proviene de, de mi preparación académica, eso, mira, veamos el ejemplo de Pablo, Pablo, Pablo estudió en la mejor universidad, por decirlo así, de su tiempo, estudiaba los pies de Gamaliel, y que dijo, Pablo, todo eso lo tengo por basura, para ganar a Cristo, me imagino que venían, oye Pablo, y cómo era la onda con Gamaliel, tú que estuviste ahí, nosotros lo leemos en los libros, pero tú estudiaste con él, es basura, no Gamaliel, pero el prestigio que te da, el haber estudiado en una escuela, o en un instituto teológico, está bien, hay que prepararse, es lo que estamos viendo, pero, hemos de reconocer, que el poder que nosotros tenemos, proviene de Dios, es Dios, yo he visto, de verdad, he visto a personas, que realmente no tienen preparación, digamos, teológica, pero cuando los oyes hablar, wow, dices tú, o sea, cumplen más el propósito, de glorificar a Dios, que muchos, que tienen títulos, doctorados en teología, etcétera, y lo puedes comparar, nosotros tenemos, en nuestra congregación, y bueno, sé que se está grabando, y no hay problema, que lo escuche, el brother, aparte no voy a decir su nombre, pero tenemos un brother, que yo lo admiro, la verdad, lo admiro, porque él te lo dice, dice yo, del país del que vengo, yo andaba descansado, y no fui a la escuela, no tengo estudios, pero tú cuando lo oyes predicar, te quedas así, wow, yo me siento y lo admiro, porque sé que lo que él está hablando, lo está hablando por el espíritu, el espíritu lo está capacitando, en ese momento, obviamente él se dispone, y él estudia, pero en su capacidad, y enseña el hermano, de manera impresionante, y eso es, lo que todos deberíamos de esperar, a veces la preparación académica, viene a ser obstáculo, obstáculo, para esto, porque dependemos de eso, así que bueno, no hay que descartar, ni lo uno, ni lo otro, y teniendo siempre como prioridad, que lo que ofrecemos al Señor, proviene de él, es imprescindible, que nos preparemos, espiritualmente, para ministrar, eso es lo que estoy hablando, por ejemplo, en oración, tenemos nuestros tiempos de oración, o sea, creo que eso es algo que, el mismo Señor Jesús, dice que no, que no nos jactemos de eso, verdad, dice que, no sean como los fariseos, los publicanos, que oran en pie, para que los vean, o caer en ese error, que a veces, algunos predicadores, tienen de decir, no, yo estuve en 40 días de ayuno, hermanos, y yo paso orando, ocho horas al día, y usted, no, pues muy apenas oro, por los alimentos, entonces, no caigamos en eso, pero se espera, que cada uno de nosotros, estemos en una vida de oración, continua, y si no la tenemos, bueno, no, no te voy a mandar al infierno, ni te sientas condenado, no, sino más bien, hay que movernos hacia eso, y podría ser algo, en lo que podemos empezar, a perfeccionarnos, o a mejorar, en tener, cada vez más tiempos privados, de oración, más profundos, más extensos, más provechosos, por ejemplo, en confesión de pecados, al Señor, hace rato también, el pastor Julio, lo hacía esta invitación, de parte de Dios, yo lo percibí, que era algo que Dios, le estaba poniendo, en ese momento, particularmente, con este pecado, que él mencionó, no lo menciono, para que no se salga, de contexto el asunto, pero, el Señor le movió, hacia eso, y es que, cuantos, miembros, de grupos de alabanza, o directores de alabanza, o pastores, después se sabe, que eran adictos, a ciertos, vicios, a ciertos, hábitos, pues, muy malos, destructivos, y dañinos, que después, te llevan a otros pecados, y que después, se destruye, la iglesia, se destruye, los grupos de alabanza, los ministerios, etcétera, entonces, eso es algo que debemos, de tener nosotros, como básico, todo el tiempo, estar en oración, confesando nuestros pecados, al Señor, poniéndonos a cuentas, con Él, cada día, nosotros en lo, en lo privado, en comunión con Él, a través de su palabra, que no sea solamente, pues, leo la Biblia, cuando el pastor está enseñando, porque ya sé que el pastor, predica como dos horas, entonces, pues, ahí voy a leer toda la Biblia, cada que el pastor predica, sino que cada vez, que nosotros tengamos nuestro tiempo, de devocionar al Señor, podamos estar inmersos, en la palabra, las habilidades y los dones, que recibimos, como vimos, tienen el propósito final, de glorificar a Dios, es en Él, en quien debemos, de centrarnos, a la hora de prepararnos, espiritualmente, por eso estoy hablando, de oración, ir a la palabra, es centrarnos en Él, y meditar, en su grandeza, meditar en su santidad, todo eso, nos guía, a meditar en sus misericordias, has oído, esta frase, Dios es bueno, todo el tiempo, all the time, God is good, verdad, si, o sea, se oye, si, pero siempre la bondad de Dios, va ligada, a su misericordia, o sea, por lo general decimos, ay, me acabo de comprar, el nuevo iPhone, ay, Dios es bueno, y lo asociamos, a cosas materiales, a cosas pasajeras, pero la Biblia nos enseña, Dios es bueno, cuando, cuando muestra su misericordia, ah, y misericordia que es, misericordia, en un concepto general, es no darle el castigo a alguien, que lo merece, o sea, si yo digo que yo, soy receptor de la misericordia de Dios, estoy, automáticamente aceptando, que soy culpable de un castigo, que me merezco un castigo, pero que Dios no me lo dio, porque es misericordioso, y porque es bueno, entonces dice, Romanos 12, 1, hablando de misericordia, y esto ya, ya le pone todavía más peso, a lo que estamos hablando, verdad, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, o sea, no es una vez que necesitamos misericordia, todos los días necesitamos misericordia, y son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ahí en culto racional, aparece adoración, o sea, adoramos a Dios, de una manera efectiva, y productiva, cuando, cuando nos presentamos al Señor, en sacrificio vivo, meditando, en sus misericordias, en ese castigo, que yo merecía, pero que el Señor, lo aplicó a Jesucristo, quien fue santo, 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 y nosotros merecíamos ese castigo, es entonces, cuando, desde, partimos desde aquí, todo, mis hermanos, tiene sentido, el servicio a Dios, en este caso, la alabanza, cobra mucho más sentido, y se pueden, moldear desde allí, ministros, que son, son preparados, para toda buena obra, no sólo para tocar un instrumento, prepararse en oración, es una expresión, de entrega al Señor, si, es decirle Señor, mi cuerpo, te pertenece a ti, y eso que hicimos, hace rato de postrarnos, es algo que no debería, de faltar, en nuestras vidas, personales y privadas, si es una práctica, para nosotros, en lo privado, se va a efectuar, de forma natural, cuando estamos, en los tiempos colectivos, de adoración, si, entonces, si nosotros, estamos invitando, a la iglesia, que se postre, o, estamos cantando, alguna canción, que diga, me postro ante ti, pero estoy parado, o sea, como que no, no checa, no, o sea, debería de estar postrado, y debería de ser, como decía, el pastor Julio, hace rato, o sea, un hábito en nosotros, de estar arrodillados, ante Dios, diciéndole Señor, mi cuerpo te pertenece, estoy aquí, no sé si viene, al caso de este ejemplo, que voy a dar, pero has visto, cuando le agarran a patadas a alguien, así, que hace la persona, se tira al piso, y se pone así como tortuguita, no, porque, porque está indefenso, o sea, es la única manera, en la que puede, de alguna manera, protegerse, bueno, cuando nos postramos, es así, Señor, estoy indefenso, ante ti, te necesito, necesito de tu misericordia, es expresarle eso, mi vida te pertenece, mi cuerpo te pertenece, y todas estas cosas, son algunas de las cosas, que decimos cuando cantamos, nos postramos, analiza las letras de las canciones, mi vida te pertenece, quiero vivir Señor, agradándote a ti, son cosas que están en nuestras canciones, y cosas que decimos también, cuando estamos dirigiendo al avance, nos postramos ante ti, Señor, nos rendimos ante ti, bueno, tengamos cuidado, de que no sea solamente un show, cuando me subo a la plataforma, digo que me postro, y que esto, pero que no sea algo, algo real, en mi vida, que no hacemos en lo privado, porque, pues eso es lo que hacían los fariseos, fijas como, no fue algo que se quedó congelado allá, en los evangelios, los fariseos, que decían, que hicieran a los demás ciertas cosas, pero ellos mismos no las practicaban, y los vemos y decimos, ah, que feo los fariseos, pero a veces nos caemos en cosas iguales a ellos, en frente de todos, aleluya, gloria a Dios, y todo, pero cuando estamos solos, no, ahorita no, no me toca orar, también se requiere de nosotros, que conozcamos, la palabra de Dios, y esto es, pasando tiempo, en la lectura de la palabra, o sea, no solamente, oír predicaciones, que es muy bueno, no quiero desanimar a nadie, de oír predicaciones, pero, pero vayamos a la palabra, o sea, abramos la Biblia, y dejemos que sea Dios, el que nos hable directamente, a nuestras vidas, eso, ¿sabes qué es lo que hace la lectura de la Biblia? Crea discípulos sólidos, porque a veces, cuando solamente escuchamos predicaciones, y más cuando escuchamos predicaciones, de cualquier predicador, que se me apareció por ahí, que dice que es de la sana doctrina, lo que ocurre, es que muchos se confunden, se confunden con doctrinas, que son extrañas, o que son antibíblicas, algunas heréticas, ¿por qué? porque no van a su Biblia, hace rato platicaba con el pastor Benjamín Lázaro, y platicaba con él, acerca de una doctrina, que no me voy a meter ahí, pero anda muy de moda, en Latinoamérica, en Estados Unidos ya pasó de moda, esa doctrina hace como 20 años, pero ahora, como nos llegan tarde las cosas a Latinoamérica, pues ya como 20 años de retrasada, pero el punto es de que, platicábamos acerca de esa doctrina, y le decía, oye, Benja, si leemos el texto, o sea, el mismo, sacas ese versículo de contexto, y dices un pretexto, para respaldar esta filosofía, esta doctrina, que es más bien filosofía, pero nomás hay que leer todo el capítulo, y ahí mismo, contradice, la doctrina que sacaron ellos, de este versículo, no sé si me estoy dando a entender, pero eso se consigue como, leyendo la Biblia, porque si yo nada más la leo por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos, es peligroso, ¿verdad que no leemos cartas, o un email que te mandan del trabajo, nomás un pedacito, un párrafo? No, tienes que leer todo el email, todo el memorándum, de lo que te dicen, y bueno, con la Biblia a veces no la hacemos así, hay que pasar tiempo en la lectura, de la palabra, y no solo en la lectura, sino en la meditación de la palabra, que leí este capítulo, o dos capítulos, qué sé yo, ok, ahora me voy a sentar, y voy a reflexionar, acerca de lo que leí, a tratar de procesarlo, orando, Señor, ¿qué me quieres enseñar, a través de esto? Neemías capítulo 8, versículo 7, para que veamos como, los levitas, por ejemplo, que por cierto, los levitas no solo tocaban, o cantaban, hacían otras funciones, los levitas movían la carpa, y limpiaban, hacían de todo, eran los todólogos, ahí en el templo, y dice, Neemías 8, versículo 7, nos da nombres de levitas, dice, y los levitas, Yesúa, Bani, Cerebías, Jamín, Acú, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelahía, escucha lo que hacían, hacían entender al pueblo la ley, que tal, o sea, no solo leían la ley, sino que hacían entender al pueblo la ley, a menudo que enseño a los servidores de la iglesia, en grupos, digamos, disipulados como este, yo les digo, saben que, si tú eres de los sugieres, o si tú eres de la cocina, o si eres de la limpieza, sirves limpiando, ujieriando, o dando la bienvenida, bueno, si tú tienes que estar preparado, para hacerle entender a alguien, algún texto que no leyó, porque imagínate que llega alguien nuevo, y el pastor está, tiene una fila larga de personas que quieren que ore, o que le dé consejería, y otro, el otro pastor también, y nomás estás tú, y eres el que limpia, y te dice alguien, oye, soy nuevo aquí, pero no entendí lo que dijo el pastor, o quiero que me expliquen más acerca del evangelio, porque yo quiero arrepentirme, pero explíqueme más, ¿qué le vas a decir? no, yo nomás limpio, no, o sea, en ese caso, se contratan personas, ¿no?, para limpiar, o para tocar, ¿qué es lo que se hace? el país de donde yo vengo, ese es el pan de cada día, en las iglesias americanas, hay un staff, o sea, no es un grupo de servidores, es un staff, que se les paga, por tocar, se les paga, por mover las cámaras, se les paga, o sea, y da igual, cómo anden espiritualmente, ellos son empleados, que lo único que le interesa a la iglesia, es que cumplan, con lo que se les asignó, para hacer, pero, aunque se haga en mi país, o en el país de donde vengo, que bueno, ya es mi país, ya me adoptaron, aunque se haga así, pues yo voy a la biblia, y veo que los levitas, a pesar de que hacían todo esto, también hacían entender al pueblo de la ley, o sea, que la conocían, porque para explicarle a alguien, las escrituras, tienes que conocer tú mismo las escrituras, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios, claramente, o sea, los siervos de Dios, en este caso estamos hablando de los músicos, hemos de estar capacitados, para poder leer la biblia claramente, y ponían sentido, o sea, explicar lo que dice la biblia, de modo que entendiesen la lectura, o sea, nuestro objetivo, aquí vemos otro objetivo, nuestro objetivo es, que el grupo de personas, que llegan a nuestras reuniones, salgan de allí, habiendo entendido claramente, lo que escucharon, lo que se les enseñó, y nosotros contribuir, hacia eso, para que ellos puedan salir, y haber entendido, y eso ya, nos quita la posibilidad de, toco y me voy, no, no, toco, y me quedo, a convivir con los hermanos, para ver si, alguno de los hermanos, que estuvieron allí, pues no entendió, y yo puedo explicarle, o puedo orar por él, somos parte de un cuerpo, no nos cocinamos aparte, los músicos, segunda de crónicas, 35.3, es algo similar, para que veamos, cómo está afirmado, este concepto, de los servidores, en este caso, los levitas, conocedores de las escrituras, y también, capaces para poder, enseñar a otros, y a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no soy muy bueno, enseñando, no, que bueno, eso mismo dijo Moisés, yo soy tartamudo, que bueno Moisés, porque yo voy a hablar, a través de ti, y si nosotros nos disponemos, para no solamente tocar, sino hacer que el pueblo entienda, el Señor nos va a usar, el Señor va a proveer los medios, y nos va a dar facilidad de palabra, para enseñar, dice, y dijo a los levitas, que enseñaban a todo Israel, y que enseñaban dedicados a Jehová, poned el arca santa, en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más, sobre los hombros, ahora servid a Jehová vuestro Dios, y a su pueblo Israel, esto les fue dicho a los levitas, hey, enseñen a la palabra, si, ustedes dedíquense a esto, a la edificación del pueblo, y esta preparación bíblica, de la que estoy hablando, porque ya, no sé si ya captaste la idea, verdad, el músico no solamente debe de saber tocar, de eso vamos a hablar ahorita, y en los otros talleres que voy a dar, pero ha de ser un conocedor de la escritura, ya, ya nos pone esa expectativa, verdad, es la expectativa, de hecho, para todos los creyentes, porque dice, en Hebreos 5.2, sabemos que se le hizo una exhortación, a esta comunidad de creyentes, y les dijeron, hey, ustedes ya deberían de ser maestros, o sea, cada creyente, después de un tiempo, debe de ser maestro ya, o sea, debe de estar capacitado, y conociendo la escritura, para poder enseñar a otros, y eso no excluye, a los músicos, hay muchos motivos, por los que un servidor, en la adoración, debe estar preparado, preparado y en preparación, ¿te acuerdas lo que dije al principio? ¿Por qué? Número uno, porque la palabra nos va a dar la solución, para los conflictos, que puedan darse, en el equipo de alabanza, porque hay problemas, llegan a haber conflictos, entre nosotros, y no te sientas mal, en todo lugar, en donde hay, más de dos personas, hay desacuerdos, o sea, si estás tú solo, a lo mejor, en el espejo, te peleas contigo mismo, pero, cuando estamos más de uno, ya cuando hay dos, ya hay posibilidad de desacuerdos, y ahora, imagínate, cuando hay tres, cuatro, y cuando es un grupo de alabanza, numeroso, hay desacuerdos, hay conflictos, pero la palabra de Dios, es la que nos da la solución, para los conflictos, hay veces que, sin balconear a nadie, me escriben de otras iglesias, de otros países, de otros lados, y me mandan correos, por Facebook, el messenger, y ya, y pastor, es que quería ver, si nos puede dar un consejo, y ya, pues me cuentan, no, es que fíjese, que en el grupo de alabanza, esto, aquello, y son cosas que dices tú, pero es que ahí está en la Biblia, como debes de resolver eso, es tan claro, Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos, ya le hiciste, no pastor, ya me estás diciendo a mí, y yo ni lo conozco, o sea, yo ni tengo velo en el entierro, tienes que estarle diciendo al otro, verdad, y esto, de donde se consigue, de la palabra, la palabra es la que nos da, la solución, para poder solucionar, cualquier conflicto que tengamos, o conflictos que hay a veces, de los miembros del grupo de alabanza, con los directores de alabanza, ah, es que el director de alabanza, no me tiene paciencia, o es que el director de alabanza, es muy exigente, y un montón de quejas, los que son directores de alabanza, son por lo general, blanco de crítica, blanco de, sí, son los malos de la película, verdad, si sale mal, todo, pues es el director de alabanza, y a veces, la irresponsabilidad de los miembros, recae sobre el director de alabanza, no, es que yo no avanzo, porque es que no me siento motivado, y así cosas, ¿no? rollos, no voy a meter a dar, a dar ejemplos de esos, pero la palabra es la que nos va a dar solución, para, para esos conflictos, o, si no se pueden resolver los conflictos, porque se requiere de dos, para que haya un problema, y de dos para que se solucionen, entonces, si no se soluciona, estar nosotros del lado, de la palabra, decir, ok, él no quiso resolver el conflicto, pero yo voy a tener paz en mi corazón, voy a orar por él, y pues voy a dejarle las puertas abiertas, eso es, eso es utilizar la palabra, para solucionar conflictos, número dos, porque es posible, que se acerquen a nosotros, para pedirnos un consejo, como decía ahora, pues tiene lógica, ¿no? llega alguien a la iglesia, y, si llega a la hora que empieza la reunión, ¿a quién va a ver, o a quiénes va a ver, allá arriba en la plataforma? A los de la alabanza, entonces, si tiene una necesidad algún hermano, ¿y con quién crees que va a ir? Si el pastor está ocupado, si el director de alabanza está ocupado, sería, pues no sería descabellado que fuera con alguno de los miembros del grupo de alabanza, y allí estamos todos, ¿verdad? El que toca la batería, cualquiera, ¿por qué? Porque de manera automática, y es una buena manera de pensar, los que están allá arriba son personas consagradas a Dios, son personas que conocen la Biblia, son personas que pasan tiempo en oración, todo esto que dije, o sea, no estoy diciendo nada, nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Son expectativas de un cristiano, de un cristiano maduro, en la fe, y es posible que nos pidan un consejo, ¿qué vamos a hacer? No, pues ahí háblale el pastor, bueno, sí, estamos para eso, pero también todos, dice la palabra que somos un cuerpo, y que todos nos servimos por amor los unos a los otros, otro motivo, otro motivo, y es porque cuando ministramos, por ejemplo, los que dirigimos, estoy dando motivos por los cuales debemos de estar preparados, y en preparación bíblica, y es que cuando ministramos, por ejemplo, los que dirigimos alabanza, sea en un grupo pequeño, o ya en la iglesia, en los cultos generales, pues hemos de decir cosas que tengan sentido, ¿no? sentido bíblico, o sea, entender la palabra, y a la hora de ministrar, ministrar cosas que tengan que ver con la palabra, sí, exacto, no decir cosas fuera de rollo, no es porque lo oíste no sé dónde, hizo yo bien, o porque el cantante famoso lo dice, espérate, ¿es bíblico lo que está diciendo o no es bíblico? o a veces lo hacemos solo por clichés, doy algunos ejemplos, ¿sí? por ejemplo, el grito de júbilo, ¿verdad? no estoy diciendo que sea antibíblico, pero a veces lo usamos, la verdad, la verdad, a veces lo usamos, nomás como para que se quite la tensión del asunto, ¿no? ¿sí? o no sé, de pronto, quieres desconectar la guitarra, grito de júbilo, para que no se oiga el ruido, ya les dio una idea, ¿verdad? o hacer cosas, o sea, debemos de tener, conocimiento de la palabra para lo que digamos, tenga un sentido, en lo personal, yo pasé mucho tiempo en el área de la prosperidad, en el evangelio de la prosperidad, antes de llegar a casa de oración, ese era mi mundo, mi inframundo, ahí estaba yo, ¿no? entonces, pues obviamente todo lo que yo hablaba, y lo que yo oraba, y cuando yo administraba, pues era todo, todo que tenía que ver con eso, todo el tema de, de declararlo, recibelo, ¿no? palabra de, de fe que le llaman, y todo esto, entonces cuando yo llegué a casa de oración, pues ya había escuchado por un tiempo, a toda la enseñanza de casa de oración, pues yo dije, no, yo, yo no puedo pararme ahí enfrente, porque voy a decir una de, de barrabasadas, que nada que ver, tuve que disipularme, tuve que, digamos, desintoxicarme, de la jerga que trae uno de, de todo ese tipo de, de movimientos, ¿no? y debe de estar uno siempre, tratando de hacerlo, lo mejor posible, lo más bíblico posible, cuando hablamos, cuando, cuando dirigimos, decir cosas que tengan sentido bíblico, otro motivo más, y último dentro de, de esta sección, ¿por qué? dice la palabra que debemos de cantar cántico nuevo, ¿verdad? ahora, la pregunta es, ¿de dónde deben de fluir, esos cánticos nuevos, que componemos? pues deben de fluir de la palabra, y si yo no, estoy lleno de la palabra, pues, ¿de dónde van a fluir mis cánticos? o sea, lo que yo componga, si compongo canciones, pues va a ser puro, ayer te vi, y no sé en dónde, y quién sabe, ¿sí? que no viene de la Biblia, o sea, son puras cosas subjetivas, y así hasta medias marihuanas, que dices, ¿de dónde está? ¿qué se fumó, ¿no? o sea, deben de fluir los cánticos, cantos desde la palabra, desde la escritura, esto que cantó hace rato Janet, que la acompañó a Yeshua, o sea, era un canto lleno de la palabra, se estaba cantando porciones de la palabra, ¿de dónde sale eso? pues de estar lleno de la palabra, es lo que dice, dice la palabra en Efesios 5, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que, sed llenos del espíritu, y cuando estamos llenos del espíritu, o sea, del espíritu, de la palabra, porque el espíritu inspiró la palabra, dice, van a hablar entonces entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, fíjate cómo lo asocia, la llenura del espíritu de la palabra, con los cánticos, con lo que nosotros cantamos, deben de fluir de la palabra, así que hay que conocer la palabra, yo no quiero ser dogmático, en ciertas cosas, he aprendido con el tiempo, a cada vez ser menos dogmático, o sea, no sé si se entienda la expresión, o sea, decir, esto que yo digo, así es, y es la ley, no, yo debo decir, que esta es mi opinión, y es mi perspectiva, de cómo yo veo las cosas, así, hace, en los noventas, por ejemplo, ochentas, mediados de los ochentas, yo todavía estaba naciendo, verdad, pero en ese tiempo, se traducían las canciones de inglés, a español, y fue una bendición, estuvo bien, funcionó por un tiempo, pero luego, empezó un despertar de alabanza y adoración, y se empezaron a escribir cantos nuevos, ahí es donde viene nuestro pastor, el pastor Chuy, de componer cantos nuevos, desde la palabra, y empezó a fluir, un mover de Dios en la alabanza, con cantos ya no traducidos del inglés al español, que a veces son pésimas traducciones, o a veces no te ha pasado que llegas a una iglesia, sobre todo nos pasa a nosotros que vivimos en Estados Unidos, que llegas a una iglesia, y un canto en inglés, lo traducen de una manera, vas a otra iglesia, de otra, de otra, y así, o sea, hay como 20 versiones de la misma canción, en una traducción, y algunas dices nada que ver con el original, y es que hay veces que, pues no, no se pueden traducir cosas, o sea, no tienen el mismo sentido, no hay como que la cosa esté en su idioma original, y repito, no estoy siendo, no estoy tratando de ser dogmático, esa es mi opinión, viene entonces este mover de alabanza y adoración, cantos nuevos, cantos frescos, y yo he sabido, dentro de nuestro mismo ministerio, de iglesias que traducen nuestras canciones, que compone Janet, Julio, Chuy García, al inglés, de español, las traducen a inglés, se oyen raritas la verdad, pero el punto es de que, fíjate, cómo estuvo el crossover, y ahora, estamos cayendo, estoy hablando entre la cristiandad, otra vez, a traducir canciones, del inglés, al español, otra vez, o sea, en vez de que hubiera un avance, o de que se continuara con eso, y se perfeccionara, nos regresamos, hace 30 años, 40 años, entonces, eso es algo que tiene que cambiar, y por qué lo digo, porque estamos hablando de estar llenos de la palabra, si estamos llenos de la palabra, mira, te va a salir una canción por semana, y si se la pides al Señor, el Señor te la va a dar, pero si estamos llenos de la palabra, pero si estamos llenos de nada, pues es más fácil, ir a un canto que está bien chido, y si están chidos muchos, y pues nada más traducirlo, y ya está, y le damos a la iglesia, pan recalentado, de otros, ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la composición, y se va a hablar también, ahora hablemos de la preparación técnica, esto fue la preparación espiritual, ahora hablemos de la preparación técnica, el tiempo del avance y la adoración, todos sabemos, es un tiempo de preparación para recibir la palabra, ¿se entiende? o sea, el tiempo del avance y la adoración, no es, hay que hacer tiempo para que lleguen los hermanos, esa es como la idea típica, ¿no? no, pues échese otro canto hermano, porque todavía no llegan, todavía está bien vacía la iglesia, ¿no? y pues nunca llegaron los hermanos, y ya te aventaste como dos horas de alabanza, pero no, no, no es eso, es más bien un tiempo de preparación, la iglesia se prepara, para que venga la palabra de Dios, prepara sus corazones, prepara sus espíritus, para poder recibir lo que el Señor tiene para ellos, entonces nosotros somos preparadores, los ministros de alabanza y el grupo de alabanza, somos preparadores para que venga la palabra de Dios y hable, este tiempo no es para que el grupo de alabanza se luzca, más lo digo por si quedaba ahí, ¿no? ¡ay qué bárbaros, qué tremendos, están bien gruesos! no es para que se luzca, o para que un integrante del grupo de alabanza, pues haga relucir su talento, ¿no? vean, vean aquí nomás el tremendo acordeonista que tenemos en esta iglesia, digo acordeonista para que no aludamos a nadie, nuestra función es dirigir, a ver digan dirigir, para que se despierten, es dirigir al pueblo en adoración al Señor, como mencioné hace un momento, es decir, nuestra función del grupo de alabanza implícita y de los directores de alabanza, es poner orden en el culto, ¿sí? o sea, imagínate que no hubiera una función de director de alabanza, ni un grupo de alabanza, y que cada quien llegara y que cantara, usted una, la otra, la otra, sería un desorden, ¿no? ¿por qué? ah, imagínate, el pastor, el pastor cualquiera hermano, cualquiera, ¿no? o sea, entonces nuestra función sí es poner orden, ya de forma implícita es poner orden en el culto, así que los que ponemos orden, pues debemos estar en orden, debemos estar ordenados, se vale tomar clases particulares de música, se vale inscribirse a una escuela de música, se vale ver tutoriales en internet, para mejorar en el instrumento, leíamos en primero los Corintios 14,8, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? los que servimos en adoración, debemos de dar instrucciones, instrucciones precisas, ¿te fijas? dice, si la trompeta no da instrucciones precisas, pues nadie se va a preparar para la batalla, entonces nosotros debemos de dar instrucciones precisas a la iglesia, a la que estamos dirigiendo, o sea, saber qué es lo que vamos a decir, y esto implica también estar inmerso en el mundo espiritual, por decirlo de una manera, en lo que está ocurriendo, hay algo que Dios está obrando en nuestros cultos, lo dice la palabra, dice en Mateo 18, que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, Dios está en medio de ellos, está hablando de disciplina en la iglesia, pero eso no excluye cualquier otra cosa, que se haga en la iglesia, o sea, Dios se manifiesta de una manera especial, dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y entonces estamos en medio de un ambiente espiritual, y hemos de estar sensibles a lo que Dios está haciendo, todos, no sólo el que dirige, que a veces el que dirige, sí está siendo sensible, pero el de la batería está en la lela, y el que está dirigiendo, de pronto está dando la intensidad, para que la adoración tenga más intensidad, o el cántico nuevo fluya, y el de la batería dice, no, así no va la canción, ahí se acababa ya, ahí terminaba mi parte, no, tienes que estar conectado con el Señor, conectado con el director de la banza, conectado con la iglesia, todos, dice la palabra que somos un cuerpo, y nuestros cultos, comunican esta idea de cuerpo, del cuerpo de Cristo funcionando, trabajando para glorificar a Dios, y esto comienza, ahora voy a hablar todavía más práctico, desde la hora en la que nosotros seleccionamos los cantos, que vamos a cantar, cuando hacemos nuestra lista de cantos, estamos hablando de dar instrucciones precisas, cuando nos paramos allí, estamos diciendo, vamos a cantar esta canción, o sea, ya estamos dando instrucciones, entre nosotros, y la iglesia está recibiendo instrucciones, ¿cuál vamos a cantar? y la está viendo en la pantalla, y nos está siguiendo a nosotros, están recibiendo instrucciones, los estamos preparando para la palabra, los estamos dirigiendo, hablando de la selección de cantos, pero no se trata de imponer los cantos, que a mí me gustan, como director de la banza, o que a ti te gustan, porque a mí hay unos que me gustan, pero no necesariamente encajan, con el tiempo de administración que vamos a tener, no se trata de imponer los que nos gusten, sino los que contribuyan con la edificación, ahí en primero los Corintios 14, pero en el versículo 26, si vamos allí por favor, primero los Corintios 14, 26, pregunta Pablo, ¿qué hay pues hermanos, cuando os reunís, fíjate todo lo que contiene un culto, un culto bíblico, no testamentario, cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, esos son solo cinco elementos, que nos da Pablo, de lo que se supone, que debe de haber en un culto, y aparece allí, salmo, tiene salmo, y luego dice, hágase todo, para edificación, tiene doctrina, hágase todo, para edificación, tiene lengua, hágase todo para edificación, tiene revelación, hágase todo para edificación, tiene interpretación, pero empiezo con, tiene salmo, que sea para edificación, no dice, tiene salmo, pues échele el que más le gusta, en el que más se luzca, y ese, ese me era de él, no, es para edificación, nuestro propósito, nuestro objetivo, es edificar, es importante, considerar la letra, de los cantos, o sea, no solo la música, en el taller, que di en la mañana, hablaba acerca de eso, un salmo, contiene, rítmica, contiene, melodía, contiene armonía, pero, lo más relevante, debe ser, la letra, debemos de considerar, las letras, de los cantos, que tengan que ver, el uno con el otro, no sé si te has fijado en eso, o sea, en una, hablas de, los planes de tus enemigos, nada pueden con los hijos de Dios, es un canto, que está hablando así, como, como de guerra espiritual, y luego te avientas otro, es en ti, donde encuentro mi fuerza, te anhelo, o sea, como que, es mejor mantenerse, en esa línea, para que la misma sesión de la avanza, comunique algo, en general, en su contexto general, que la sesión de la avanza, haya comunicado, esta idea, que el Señor nos haya dado, o este mover, que el Señor nos esté dando, o, que tenga que ver, con la enseñanza, que se está impartiendo, en la iglesia, y eso ayuda mucho, si, tu pastor, por ejemplo, da, da series, ya tú sabes, de qué está tratando la serie, ya sabes más o menos, de qué va a hablar, para seguir, por esa línea, y dices, ok, ahorita el pastor está hablando, de justificación, ok, entonces, voy a tratar de, seleccionar cantos, que contengan, este tema, o está hablando, de la fe, de las maravillas, de Dios, por ejemplo, ahorita en nuestra iglesia, estamos hablando, de dones del espíritu, los domingos, una serie sobre, los dones del espíritu, y yo hablo, yo soy el director musical, pero hablo con las que dirigen, y les digo esto, ellas ya lo conocen, vamos a estar tocando este tema, y me siento con ellas, y platico, y les digo, miren, eso es lo que el señor nos está mostrando, dirigiendo hacia dónde vamos, va a pasar esto, esto, esperamos que pase esto, esto, les platico las expectativas que hay, y ellas seleccionan sus cantos, con base, o para que contribuya, hacia ese, hacia ese propósito, y ellas están preparadas también, al final, es muy probable, que llame al grupo de alabanza, para que pase y ministre, y pasar a la gente a orar, bueno, estén preparadas, no estén ahí como que, ah, andaba en la tiendita, entonces estén preparadas, y digo, ¿qué vamos a cantar? no, pues quién sabe, échate la de los enemigos, no, pero si está hablando de dones del espíritu, no, no tiene nada que ver los enemigos de aquí, no, es eso, es estar conectados, así que seamos sensibles, a eso que se está enseñando, en nuestra congregación, preparemos la lista de cantos, para preparar los corazones, de los hermanos, hacia la predicación, si, si hay una armonía, en lo que se ministra la alabanza, luego viene la palabra, y todo cobra sentido, no sé, te has estado en cultos, en donde termina la enseñanza, y dices, wow, que tremendo culto, hasta la alabanza estuvo conectada, con lo que se predicó, bueno, hay veces que el señor, soberanamente nos guía, sí, y coincide, pero, no hay nada de malo, al contrario, en prepararnos, y estar listos, y apoyar, a respaldar, lo que se está enseñando, puedes estudiar también, las enseñanzas, de tu iglesia local, para esto, para este propósito, o sea, pastor, que vamos a ver, no vamos a estudiar, ahorita primera de Corintios, ok, te lo estás leyendo, tu estudio bíblico, puede ir, hacia esa ruta, o en ese libro, platicando con tu pastor, pastor, pues este, para que fluyan mejor, los tiempos de adoración, me gustaría platicar contigo, acerca de, de que vamos a estar aprendiendo, en la iglesia, o que vas a estar enseñando, si tú llegas así, tu pastor se va a poner así, órale, estuvo bueno el congreso, estuvo padrísimo, eso es bueno, porque le hace bien a la iglesia, estar abierto también a sugerencias, estar abierto a observaciones, de tu pastor, porque si hablas con tu pastor, no crees que tu pastor, todo te va a decir que sí, ah no, sí, sí, échale ganas, no, o sea, es una, no precisamente que nuestra función, sea, sea oponernos a todo lo que dice, el director de alabanza, o, o quien esté encargado de la alabanza, no, nuestra función es, ver por el bien común, de la iglesia, y a lo mejor, alguna de las propuestas, que tú hagas, pues no, no va con, con el mover, hacia donde, el señor quiere llevar a la iglesia, y hay que estar preparados, para recibir observaciones, y sugerencias, algo que no te recomiendo, hablando de la, de la lista, de preparar la lista de cantos, algo que no te recomiendo, es poner muchos cantos nuevos, eso no es recomendable, cuando hacemos esto, la iglesia se distrae, está tratando de ver la letra, y de aprenderse el canto, y ok, ya se lo aprendió, ya se enganchó, y luego viene otro nuevo, ay otro, y se lo está aprendiendo, y ya se enganchó, y al final, la gente se puede distraer, yo te recomiendo que, esto es otra vez, sin ser dogmático, te recomiendo, que puedas ir agregando de uno, o sea, hay más tiempo que vida, como dicen, y tienes, ah, aprendí todos los cantos nuevos, del congreso, bueno, fueron tres o cuatro, los voy a meter todos, si quieres llegar el domingo, este domingo, y ya meter los cantos nuevos, eso, bueno, si hablando de problemas, eso va a traer problemas, al mismo grupo de la avanza, ahorita voy a hablar de eso, rápidamente, así que, pon uno por semana, o pon uno cada 15 días, o pon uno cada mes, que lo aprendan bien aprendido, y ya cuando lo tengan ese, te vas con el otro, y a la larga, tu repertorio, va a estar extenso, va a estar más amplio, es altamente recomendable, que, para los que dirigen al avanza, estamos hablando de la preparación, que envíen la lista de cantos, lo más pronto posible, eso es lo más recomendable, no un día antes, de la reunión, o el mero día, en camino a la iglesia, ahí te va la lista, y tú, ay, esa ni la conozco, no es recomendable, porque, si tú lo envías con, con anticipación, pues los integrantes, van a poder prepararse, los integrantes del grupo de la avanza, van a poder prepararse, hacia esa lista, y bueno, hay algunos, que son directores de la avanza, otros son miembros del grupo de la avanza, y entonces, sí que si estás oyendo esto, no vayas a llegar, no, tienes que mandarnos la lista, este, dos semanas, dos semanas antes, ya nos dijo, ya no, a mí no me metas, ahora, cómo prepararnos, cómo prepararnos, para, para ministrar, y esto ya nos, nos mete a todos, sean directores de la avanza, o músicos, bueno, primero, primero, hay que escuchar la canción, escucharla, nada más, y ojo, no digo oírla, una cosa es oírla, como oyes el, el taquero que tenía, puesto a los tigres del norte, pasaste y oíste que tenía, los tigres del norte, pero otra cosa es escuchar, y es sentarte, no hacer otra cosa, más que con tus audífonos, escuchar, y escuchar la parte que le corresponde a tu instrumento, si tú eres bajista, y tiene, tiene bajo grabado la canción, ok, por dónde se va moviendo el bajo, qué es lo que está tocando, qué técnica está usando, etcétera, o la voz que te toca hacer, si eres cantor, ok, estoy escuchando la canción, ok, qué, 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 qué voz, es la que me toca a mí, y cómo se va moviendo, etcétera, etcétera, eso es primero escuchar, luego aprender, ya viene la parte de tomar el instrumento, o la voz que tú haces, y ya ponerte ahí, play along, como se dice en inglés, estar ya tocando encima de la canción, de la grabación, o cantando encima de la grabación, si hay pista, mucho mejor, ahora, cómo aprenderme la canción, ya la escuché, ya la escuché con detenimiento, ya estoy dispuesto para aprendérmela, ok, cómo le hago, ahí te va, tips bien prácticos, enfócate en cada parte de la canción, agarra la canción, y córtala, casi todas las canciones tienen la misma estructura, introducción, verso, coro, puente, coro, coro, a otro, la salida, casi todas tienen la misma estructura, entonces, vete con la introducción, porque si quieres aprenderte la canción, toda corrida, te haces bolas, vete solo con la introducción, y enfócate solamente, ya que te la aprendiste, la sacas, la tocas, ok, ya tengo la introducción, ahora me voy con el verso, solo el verso, solo el coro, y luego ya la juntas toda, la armas toda, y ahí ya se te fueron, con una canción, unos buenos 45 minutos, o a una hora, de lo que estamos hablando de, de predicación, de preparación, quiero decir, ahora, si todos los integrantes del grupo, hacen esto, escuchar la canción, aprender la canción, por secciones, si todos hacen esto, mira, los ensayos, van a ser ensayos productivos, si yo, la verdad que, soy enemigo de ensayos, que no tienen productividad, he estado, hace muchos años, este, cuando empecé, de hecho, los ensayos de la iglesia, a la que yo iba, eran, para ir y poner el cassette, en ese tiempo se llamaba cassette, se ponía el cassette, de la canción, que nos queríamos aprender, y ahí, una grabadora, y estaban todos, como ahorita, escuchando todos la canción, imagínate, y luego, ahora vamos a subirnos, a darle, y luego, bueno, era un desastre, y luego a ver, que ropa nos íbamos a poner, el domingo, para cantar, entonces, ahí te encargo, como sonaba, ese grupo de alabanza, porque no había, esa enseñanza, que tú estás, estás recibiendo ahora, y es, es muy buena, y para mí ha sido, la práctica, de muchos años, el aprendizaje, de muchos años, vamos a tener ensayos productivos, hay que considerar, el director de alabanza, que los integrantes, del grupo de alabanza, no están dedicados, a la música, de tiempo completo, son, son aficionados, por decirlo así, algunos de ellos, trabajan, tienen familia, tienen otras actividades, y, pues, hemos de, de aprovechar, el tiempo de ensayo, lo mejor posible, en el ensayo, por ejemplo, los integrantes del grupo, que ya se aprendieron, su parte cada uno, van a poder tocar, la canción, una, y otra vez, juntos, para, amarrarse bien, como decimos, ya, tocándola juntos, y ahí, también se pueden afinar detalles, oye, mira, aquí estamos corriendo, mucho en el tiempo, vamos a, a modificar, el tiempo de la canción, hacerla más lenta, o más rápida, un poquito, para que, todos ponemos, podamos funcionar mejor, porque no es lo mismo, estar tú solo, con tu instrumento, frente a una grabación, a ya estar todo el grupo, ensamblados, y podemos, acoplarnos mejor, o incluso, la tonalidad, de la canción, sabes que, y este, bájame la medio tono, pues ahí van, a bajar la medio tono, y le pueden dar, a, a, a estos detalles, o hacer, pequeños arreglitos, de la canción, o sea, ya está hecho el arreglo, pero a ver, por qué no, oye, una paradita aquí, vamos a hacer la paradita, o vamos a, a, a entrar, no sé, después de tal tiempo, etcétera, hacer, ya, detalles, que van a embellecer más, más la canción, bueno, y estos elementos, que yo te estoy hablando ahora, contribuyen, para que la música, que nosotros emitimos, de un sonido preciso, a la gente cuando llega, está escuchando, un grupo bien coordinado, y que esté preciso, porque, como decía, nosotros, comunicamos, con nuestras acciones, con nuestra vestimenta, le estamos comunicando, a la iglesia algo, entonces, si llega alguien, a la iglesia, el grupo de alabanza, tan más perdidos, que Adán en Día de las Madres, el del bajo por allá, no sabe ni qué, y hasta tiene cara así, que onda, y el de la batería también, entonces, síguelo, imagínate, lo que se está comunicando, en esta iglesia, es un desorden, entonces, todo esto, requiere de tiempo, y vamos a hacer que la iglesia, obviamente, prepare sus corazones, de una mejor manera, para la batalla, y esto hablando, en analogía, al versículo que leímos, y también, todo esto, estos elementos, contribuyen con el desarrollo, del ministerio de alabanza, contribuyen con el crecimiento, del ministerio de alabanza, es muy importante, que el ministerio de alabanza, de la iglesia, vaya creciendo, vaya creciendo, que sea cada vez, más maduro, más productivo, más espiritual, que esto, que esto ocurra, que no ocurra, como en ocasiones, en las cuales vas a una iglesia, el grupo de alabanza, suena mal, y dices tú, bueno, pues van empezando los brothers, y luego regresas, el otro año, y dices, están igual, los congelaron, no hubo avance, en un año, y entonces, todo esto contribuye, y espero que, que les sirvan, estas herramientas, estos consejos, para su desarrollo, en sus grupos de alabanza, voy a abrir unos minutos, para preguntas, si las hay, hay alguien por ahí, que tenga alguna, alguna pregunta, algún comentario, sí, adelante. ¿Cuánto tiempo de anticipación, o por eso, que se mande, la junta de agrega, o sea, mientras más pronto, mejor, por ejemplo, ¿cuántos servicios por semana, por decirlo así, bueno, les voy a dar, lo que nosotros hacemos, como, solo como una idea, verdad, este, porque nos ha funcionado, lo que hacemos nosotros, es el lunes, ya estamos enviando, la lista, del domingo, y la lista del domingo, la sacamos de, la lista del viernes, que es cuando tenemos, la otra reunión general, la sacamos del domingo, o sea, no la complicamos mucho, usamos los mismos cantos, del domingo, el viernes, nomás que son, como es más corto, el tiempo de alabanza, el viernes, este, cantamos menos canciones, y eso nos sirve, como para, estar ya, ajá, tenerlas más, más claras, el domingo, porque ya las tocamos, el viernes, eso es lo que hacemos nosotros, nos ha funcionado, y este, pero bueno, cada uno sabrá, este, o si quieren, algunos sé que lo hacen, con dos semanas de anticipación, o algunos dicen, estos van a ser los cantos, que vamos a estar usando, en todo el mes, de aquí vamos a estar, armando las listas, puede ser también, ¿si responde la pregunta? Sí, gracias, ¿alguien más? Las canciones de alabanza, tienen que ser compuestas únicamente, para valerá, de preferencia, sí, es lo ideal, es lo ideal, hay ciertas, mira, hay ciertas canciones, si vamos a los salmos, que son, son experiencias, del salmista, está hablando de sus experiencias, es válido también, pero, que la experiencia, tenga un respaldo bíblico, que tenga una enseñanza, para la edificación también, porque, la alabanza no tiene edificación, claro, claro, que tenga un respaldo bíblico, de lo que estamos hablando, adelante, A mí, a mí me pasó, por el grupo de alabanza, este, que, bueno, no sé si, pero, no sé si, no sé si, a ver, lo que pasa es que, yo, no tuve la oportunidad, de, de estudiar música, ni nada, entonces, lo poquito que sé, ha sido viendo videos, y así, y cuando estuve, hace muchos años, estuve aquí con Janet, en ese tiempo, no hubo talleres, como ahora, nos hicieron audición, nos decían, canta esta voz, y, pues, uno la canta por, sí, por, por instinto, no sé, este, y cantaba la voz, y algo así, entonces, nos, nos enseñaban, cómo cantar la voz, y la cantábamos, entonces, en el grupo, de alabanza, en el que estoy, este, yo llegué, y ya estaban, hace seis años, entonces, a mí, me cuesta mucho trabajo, como, decirles, que tienen que cantar, y lo he intentado, les he cantado, no sé cómo se llaman, pero va así, y se los grabo, y siempre me pasa, que lo, cantan, por ningún lado, y, este, y, y la verdad, quiero ser sincero, llegó un momento, en el que, dije, pues, cántenla, como la voz, y sepan, y, pues, está bien, o sea, digo, si, si ves que no están rindiendo, mira, ahí te va un principio, no sé si ibas a decir algo más, no, pues, que, o sea, yo sentí, como que me rendí, dije, hijones, no, pues, es que no, y me sentí, mal, pues, claro, no, mira, no, no está, no está mal, que, que veas la, el nivel del grupo, y que digas, no, pues, no dan, o sea, no, no están listos para llegar a esto, y, ok, no los vas a bajar a todos, es correcto, lo que hiciste, vamos a cantar todos melodía, en lo que, el director se prepara para decirles, qué van a hacer, pues, qué es lo que hace un líder, un líder, en inglés es lead, es dirigir, leader, el que dirige, entonces, el líder, sabe hacia dónde ir, y tiene los recursos, para llevar a este equipo, hacia ese objetivo, es entonces, ok, no están dando para, para cantar, armonías, armonizar, ok, denle a la, a la pura melodía, pero, terminen, al mismo tiempo, hagan la misma intensidad, con la misma dinámica, puro unísono, y mientras el, el director se prepara, para darles el material, tengan, aquí está, esto es lo que se van a aprender, y los vas, los vas probando, sabes qué, ahí van, y poco a poquito, vas, vas llevándolos, hacia, hacia ese lugar, a donde los quieres llevar, este, por ejemplo, Janet va a hacer, el anuncio de una página, de aquí, de Casa de Adoración, en donde están los cantos, hay muchos cantos, con los acordes, en tono de mujer, en tono de hombre, ya está, sí, pero, digo, ya va a ser el anuncio, oficial, si tú lo quieres, te lo puedo, te lo puedo enviar, o aquí lo podemos conseguir, ahí están, la voz que les toca cantar, al contralto, soprano, tenor, y ahí se la pueden aprender, entonces, eso es una bendición, que ya va a haber estos, estos recursos, digamos que más, más fluidos, un material más amplio, pero, si hay que preparar, al grupo, para que llegue allí, o sea, hay que darles un poquito de tiempo, exacto, sí, bueno, yo dije, te rindo, porque ya son seis años, no ha llegado, pues somos una iglesia muy pequeña, y, no ha llegado, y, y tampoco quiero, se lo ha dicho al pastor, es que, porque alguna vez me pasó, lo voy a poner en mi papá, alguna vez, y pasó que, este, una vez oramos por alguien, que ni siquiera iba a la iglesia, entonces, el pastor, este, no ha llegado, por el libro, se le pinta, que no toque esto, y hace que, y, 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 yo apenas venía de aquí para allá, y, dije, no, no va a ir a la iglesia, ah, bueno, eso ya entré dentro de consejería, vamos, tenemos que terminar, disculpame, tenemos que terminar la, el taller, porque me están indicando, ya son seis treinta, y vamos a pasar a otra parte, pero, muchas gracias a todos por la, por la atención, y espero que les sea de utilidad lo que, lo que aprendimos, oramos y, y estamos despedidos, señor, gracias por ese tiempo, gracias por la palabra que hablas a nuestras vidas, que esto sea de, de utilidad y bendición para nosotros, te pido señor, que uses a cada uno de mis hermanos, quienes ya están sirviendo, y quienes desean servir, equipales señor, y sígueles, sígueles transformando en sus corazones, así como a nosotros, en el nombre de Jesús, te pedimos todo esto señor, amén.